La manda es de la ciudad, ¿eh? ¿Quieres coger bacalao? Sí Si quieres coger bacalao Se pega una churna Con papita también, ¿eh? Sí, puedo, pero una churna No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Decimosegunda estación El resucitado asciende al cielo ¿Qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús que acaba de subir al cielo Volverá tal como lo habéis visto visto al cielo El monte de los olivos Llega a ser el signo del encuentro Entre el cielo y la tierra Encuentro que es completo en Cristo resucitado En la asociación, Cristo retorna a los santos, infinitos de la gloria divina, donde espera a la humanidad redimida. Pero los fieles deben vivir en el camino de la historia y del mundo, construyendo en su ciudad el reino a la espera del retorno de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por la resurrección de Cristo, llévanos a la luz, Madre de gracia y esperanza. 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 Gracias. 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 Gracias.